Voy a volver a tirar las cartas para Géminis Aire, 5 de junio para ti, persona especial. Voy a volver a hacer la tirada. Te salen bonitas cartas, no hay nada que preocuparte. Los problemas de salud son los clásicos. Mira, te salió esta, me olvidé de decir, te salió esta. Tiene que ver con una... Hay alguien que tú sentimentalmente estás pensando, pues te vas a recibir una sorpresa a esa persona. Te salen viajes, te sale movilidad, te vas a movilizar mucho, mucho más, incluso fuera y dentro del país. Vas a recibir noticias buenas de una persona mayor, de tez oscura, que está atravesando problemas de salud. Vas a recibir una sorpresa agradable. Voy a alzar la cámara. Acá estás tú. Tú miras dinero, tú pisas dinero, tú tienes la facultad, la habilidad de hacer dinero. Céntrate mucho en las cosas que vayas a hacer. Se va a ir difundiendo tu personalidad, tu profesionalidad, tus penas, tus penas, tus problemas de salud, tus lágrimas y tristezas se solucionan. Tienen todo solución. ¿Por qué? Porque te sale que las penas, lágrimas, tristezas, preocupaciones están floreadas. Aquí están problemas de salud que estás mirando, preocupada por problemas de salud que estás mirando, pero te espera también una celebración normal, cerrada, grupal. El número cuatro, grupal y estás pensando también en número par en celebración, grupal, familiar, uno de carácter que te molesta, que deberías, que quieres cambiar. Uno que no, que uno que piensa también como tú, que es estricto y no sé cuánto. Uno menor que el otro, otro mayor. Estás dejando aquellas lágrimas y esos problemas que has solucionado y ya has visto la posibilidad de tener dinero porque te sale a ti la carta del dinero directamente a ti. La carta de el triunfo en el dinero. Estás pisando a una persona. Hay dos personas. Una que es tu cruz, tu signo, olvídate de lo que te he dicho. Hay una que es tu signo y una que está, que va y viene, va y viene o va a volver a tu mente de nuevo porque la estás pensando y a tus pies tienes uno que te busca. Uno que te busca. Estás pisando alegría, diversión, reuniones y estás pisando dinero, que eso es importante en las cartas. Mira, yo no, yo no, acá está la pareja. Si está tan cerca es que me parece que lo conoces o claro, es hombre, lo conoces. Y aquí me sale nueve de problema. Hay alguna cosa que los separa. Hay unas cosas que te da tristeza a ti con esa persona en el campo sentimental. Sale dinero, salen lágrimas, salen tristezas. Quizás la persona que estés conociendo ya no sea para ti. Va y viene, va y viene. ¿Por qué? Voy a ver si aquí le sale. Este también tendrá que viajar. Los viajes son nacionales e internacionales. Tiene triunfo en lo que es, pero le espera a una mujer, a esa persona, a esa persona que sale cerquita a ti. Mira, que justo había dicho que sale los bastos, lo que significaría problemas. Pero tú abajo tienes una persona, arriba aparte tienes otra persona. Hay una persona que conoces y hay una persona que conocerás. Ahora de momento no está, pero si giro la carta volverá, vendrá a ti. Creo que también lo conoces. Quiero despejar aquí, vamos a despejarte aquí. Siguen saliendo de aquí las cartas del triunfo. Tu vida está marcada por carta de triunfo. Aquella persona que salía aquí, que se iba, que salía así, está aquí. No será la persona que estás conociendo actualmente, porque salía muy cerquita a ti. No será. Atrás dejarás penas, tristeza, lágrimas, problemas de salud, que no solo son tuyos, son tu entorno. Atrás lo vas a dejar porque va a solucionarse. Tú estás mirando, vas a conocer mucha gente, te vuelve a salir otro hombre que tú vas a conocer. Él te va a mirar primero porque sale así la carta, él te mira y por X razones, pues él se va. Pero tú vas a conocer mucha gente, estás mirando el dinero. Tus problemas sentimentales, tus problemas sentimentales van a ser siempre por una persona. ¿Qué me dice la carta? Que no, que te fijes bien, que abras bien los ojos, porque siempre a esas personas le espera otra mujer. Porque a él te mira, pero de aquí se va a otra mujer. Aquí sale que es por interés que se va como otra mujer, porque es la del signo del dinero. En la salud, si tú tienes problemas de salud, esas te salen triunfantes. Te salía esta de aquí. Esto es el triunfo en tus problemas de salud. Te espera la carta, te sale la carta del viaje. Vuelvo a repetir, me salen casi parecida a la tirada de carta. Te sale el viaje. Tú puedes decidir cuándo quieres viajar. Mira. Te sale un matrimonio. A ver, te sale un matrimonio donde tú reniegas mucho con el hombre de ese matrimonio. Salen padres. Reniegas mucho, pero son un matrimonio unido. Están juntitos. Salía de cabeza porque reniegas tú con él. Pero ellos se buscan. Si tú los enderezas, ellos se buscan y les salía la copa. Problema de salud de ese matrimonio solucionado. Tiene solución. Va a haber celebración. Espero estar yo ahí. Va y hay ingreso de dinero en ese matrimonio. Sale de tu casa. Más que claro, atrás has dejado problemas de salud. Pero me marca que cualquier viaje o oportunidad de viaje que tengas, lo tienes que hacer. Primero, porque tienes la seguridad que va a ser un éxito ese viaje. Y segundo, porque te lo marcan las cartas. Toda tu vida está relacionada a tu casa, a tus padres. Quizás esas personas que salgan arriba son hermanos tuyos. Mira. Tienes cartas bonitas. Tienes cartas bonitas. Miras el éxito. Cuando sale dinero, es trabajo. Es trabajo. Cuando sale dinero, es trabajo. Cosas que hagan que el dinero venga a ti. Espero haberte ayudado. Tienes cartas muy bonitas. Solo abre los ojos en cuestiones sentimentales. Abre los ojos. Mira bien. Porque siempre terminan por o por ti los ahuyentas. Pero tienes una persona especial y tienes una persona. Tienes dos personas especiales sentimental en tu corazón. Una que la conoces mucho, pero terminará yéndose con una mujer. Terminará yéndose con otra mujer. Y tienes otra que está en tus pies. Que estaba aquí. Que volvía a ti de nuevo. Abre los ojos. El problema tuyo será sentimental. Abre los ojos. Y el económico no. El de los viajes tampoco. Problema de salud resuelto en tu familia. Problemas tuyos de salud. O todo tipo de problema va con solución. Tienes la carta del triunfo para triunfar en forma ascendente. Aún estás a tiempo de ver lo que yo te estoy diciendo. Porque te salen muchas cartas de triunfo en cuanto al dinero. Empiezas poco a poco, poco a poco, poco a poco como la hormiga. Y verás que con el tiempo se te reconocerá más de lo que ya se te conoce. Y se te reconocerá en cuanto a lo que hagas, de lo que estudies, trabajes. Es porque te sale todo marcado. Y estos son cursos, simposios, conferencias, viajes que tengan que ver contigo. Y esos viajes quizás sean para reencontrarte con una persona que has conocido. Nada más te puedo decir. Tienes cartas maravillosas. Y lo colgaré esto mañana, viernes. Bueno, ya estamos viernes de madrugada. Un beso grande. Gracias a todos los que me siguen en estos tres canales. Rituales, curaciones y secretos mágicos. Rituales de magia. Rituales de magia blanca para ti. Dote firmo como Sindra Dark en los otros. Luis A. Y un agradecimiento a todos y todas los que ven y se suscriben. Ven los videos de detalles, flores y sabores. Hasta pronto. Gracias. Gracias.